Gracias por ver el video Y el nuevo éxito de Shakira y Prince Roy Dominicano también Déjà vu Bueno, a ver qué déjà vu tenemos Nosotros tuvimos un déjà vu con el morado Claro que sí, nosotros estamos celebrando la primavera Seguimos celebrando Bueno, y con esta canción nosotros damos bienvenidas a nuestro espacio La revista semanal Gracias por sintonizar siempre Tú sabes que las familias, desde que empieza la revista semanal Esconden el control, se sientan y disfrutan entre todos este espacio Porque tenemos mucho contenido y muchos segmentos Sí, sí, tenemos muchas sorpresas Y de aquí, bueno, con tantas sorpresas que tenemos Nos vamos a contenido Vamos a contenido Hoy hablaremos de las alergias en la primavera Y cómo prevenirlas Seguimos poniéndonos en forma para el verano Con nuestro entrenador de fitness, John Zabalú Todo esto y mucho más en la revista semanal Interesante, claro, el contenido que tenemos para hoy Y hemos llegado al segmento donde siempre tratamos temas importantes Para el interés de las personas que nos están sintonizando a partir de este momento Tocaron, habíamos dicho la semana pasada, de que ya había llegado la estación de la primavera A mí me encanta porque ya estoy pensando a salir a la calle con menos abrigo Más descubierto Ya no sentimos tanto frío Sí, los días son más largos Después de esa larga nevada Pero a pesar de que la primavera tiene muchas cosas positivas También tiene cosas negativas Y eso es lo que vamos a tratar de hoy Y las cosas negativas son las alergias Sufres de eso Siempre Sí, recuerdo en la temporada pasada un día viniste con lentes Sí, vine con lentes, tenía todos los ojos rojos Y usualmente sucede por el polen Soy alérgica al polen, soy alérgica cuando cortan el césped Todo ese polen y todo ese... Todas esas partículas Esas partículas son malas para mí Sí, en verdad que en la primavera Un sinnúmero de partículas llamadas polens También existe lo que es el mojo Diferentes alergias que las personas pues pueden padecer de estas Por ejemplo, el polen no es más que esa partícula Que nace a partir de que la naturaleza renace Ya luego de un invierno cuando empiezan a crecer las flores Empiezan a crecer los árboles Que la naturaleza quiere volver a desarrollarse Volver a abrirse Entonces cuando el polen empieza a salir Empieza a invadir las personas Pero ya por el... Aquí en este país, por ejemplo Quiere florecer Pero después viene una tormenta de invierno Y después se queda todo Entonces se crea más polen Se crea más polen Y por eso es que nosotros tenemos que tomar Precauciones en nuestras casas Por ejemplo, yo no puedo vivir en una casa que tenga alfombra Me imagino No puedo Porque todo el polvo y todo se queda impregnado en la alfombra Por eso es que es recomendable hacer una limpieza exhausta en la casa Pero no hacerlo cuando llega la primavera No, hay que hacerlo Tiene que hacerlo dos meses antes ¿Dos meses? Sí Yo pensé que una semana antes No, ese comedador... Hacer ese tipo de limpieza Porque no son... Tú vas a coger un mapa y vas a trapear y vas a limpiar Es una limpieza muy especial Incluso yo recomiendo a que ustedes puedan llamar especialistas Usted busque en el internet, en el directorio Y puede contactar a esas personas que son especialistas Para limpiar el polen, el mojo Que a veces queda en las rencillas de las ventanas En las rencillas de los aires Y nada, buscar ese directorio Para tener más información acerca de cómo eliminar este tipo de alergias Sí, otra cosa, no abrir las ventanas No Las ventanas no se pueden abrir Porque eso, bueno, al abrir la ventana Vienen todos los... El polen, todos los... Durante la mañana específicamente Sí Y cuando el sol sale Claro que sí Que es lo más bonito de la primavera Entonces es recomendable de que no traten... No salgan de su casa lo más... Traten de no salir de su casa Que es lo más recomendable Y tú sabes, Karol, que una de las alergias Llamada el polen Como también está el mojo y otro tipo de alergias Estas son, pues, dadas a través de la naturaleza En eso estamos bastante claros Pero, por ejemplo, existen remedios caseros para curarlas ¿Y cuáles son esos remedios caseros? Bueno, yo les trae a todos ustedes algunos remedios Que me han servido mucho cuando el... A mí mayormente no me ataca el polen Quizás una vez en toda la temporada ¡Qué suerte! Sí, pero de verdad que no me ataca mucho Pero cuando esto sucede Es recomendable, y hablando de dos meses De que tú empiezas a beber dos cucharadas de miel Durante los... Oh, sí, la miel Es recomendable durante enero y febrero Que son aproximadamente ocho semanas Y también me ha dicho el té de manzanilla Sí, en eso venía el té de manzanilla Que tú te lo puedes beber Y entonces te sirve para desinfectar Tu vías respiratoria y liberar las fosas nasales Que es lo que causa la alergia del polen Pero tú sabes, Caro, un truco que quiero contarle a todos ustedes Es que cuando tú te bebes el té Usualmente utilizas dos fundas de té De té Sí De té Entonces cuando tú te lo bebes Esa fundita que tú sacas La gente está en la nevera Y lo dejas alrededor de 10 a 15 minutos Y eso te sirve esas funditas Para tú ponértelas en los ojos Cuando tú tienes la alergia Y así eso te quita los rojos Te desinflama la enchazó de los ojos Bueno, hay que decirle a producción Que nos dejen las funditas Ahí en la refrigeradora Sí, que bastante té Que nos hacen producción Aquí detrás de cámara Así que vamos a poner en el freezer Para que cuando uno de nosotros Vengamos con el polen Entonces lo vamos a colocar en los ojos Recuerda durante 10 o 15 minutos Y esto te va a liberar Porque es que cuando tú tienes Este tipo de alergia Tú estornudas Sí Y nadie Está comprobado Que nadie puede estornudar Con los ojos abiertos Inmediatamente tú estornudas Tú cierras los ojos Porque tus ojos sienten presión Si tú estornudas Con los ojos abiertos Tus ojos pueden hasta Tener una mal formación Por eso que cuando nosotros estornudamos Cerramos los ojos Y eso que expulsa Esas partículas Que expulsa desde nuestro pulmón Que son los El polen Quieren salir por nuestros poros Y una de ellas son por los ojos Entonces inmediatamente nosotros Cerramos los ojos La retenemos Eso se queda ahí Y la retenemos Y por eso entonces Que causa la hinchazón Wow No solamente me salió Compañero conductor de trabajo Pero también doctor ¿Qué tú crees? Doctor Sí, sabes mucho No, la verdad Sabes mucho del tema Sí, la verdad Que este es un tema Que podemos hablarlo mucho También otro de los tés Que es muy recomendable Son los tés de menta Menta verde Son muy buenas Para curar este tipo de alergias Wow Interesante Bueno, voy a tomar Todas esas precauciones Y también Otra cosa Una de Cuando a mí me pega mucho La alergia Es cuando salgo del gimnasio Y el doctor Lo que me dijo a mí Es que tengo que esperar Por lo menos Unos 20 minutos Después de estar agitada Al salir afuera O bañarme Sí O bañarme también Porque es que Cuando tú estás haciendo ejercicio Tus poros están abiertos Entonces tú estás más propensa A que la alergia Invada tu cuerpo No es lo mismo Que cuando tú estás en tu casa Que estás tranquila Que tu cuerpo está relajado Que tu piel está cerrada Entonces Cuando tú sales Tú estás más cubierta Y el polen quizás te ataque Pero de una manera menos directa Que cuando tú sales del gimnasio Es igual que cuando tú tomas un baño No es recomendable salir Después que te bañaste A la calle A la calle Porque cuando tú te echas esa agua fría En primavera Que ya nos estamos utilizando agua caliente Tu poro también se abre Bueno No solamente me salió conductor De la revista semanal Sino que Como ustedes tienen A Dr. Angels No me apoden así Pero nada Estos son consejos importantes Que nosotros queremos compartir Como siempre con ustedes Nosotros nos vamos a una pequeña pausa Y cuando retornemos Seguimos con todo El contenido que tenemos preparado Para hoy Aquí en nuestro espacio La revista Semanal La música Y Félix Cabrera Presentan La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto 11 de abril En el Madison Square Garden Y diseñados Con la más alta tecnología Únicos en el mercado Distribuidos por Inverboso En la zona triestatal Atomi Hará revivir tu piel ORI Health and Healing Center Pues invita a toda la comunidad hispana Que puedan recibir terapias de relajación En nuestro centro Aquí ofrecemos Terapias de reiki Feng Shui Terapia vibracional Masajes terapéuticos Que incluyen Heart Stump Massage Reflexología Tenemos también dentro de todas las terapias Clases de reiki De Feng Shui Y de terapia vibracional Los esperamos en 4405 De Bergelein Avenue Union City, New Jersey Seguimos en nuestro espacio La revista semanal Somos hermanos latinos Todos los países siempre nos unimos Para luchar en contra de la inmigración Para luchar en contra de las situaciones políticas Sociales La delincuencia que azotan nuestros países Pero también cuando existen situaciones De la naturaleza Que nos dan tristeza Es momento de unirnos Y darle esas informaciones especiales Bueno, así es Angels Nuestros hermanos peruanos Han sufrido muchas inundaciones Y muchos derrumbes En casi toda la parte del Perú Así es Específicamente la parte norte Tú sabes que Todo esto es a causa De un fenómeno llamado El niño costero Es increíble Cuando yo estaba viendo en las noticias Una imagen de una mujer Donde el río la arrastraba Ya trataba de sobrevivir Ojalá que podamos encontrar esas imágenes Para poder enseñárselas A todas las personas Que nos sintonizan Para que también se puedan unir A esta causa Junto a nosotros Para apoyar a nuestros hermanos Del Perú Un país Que siempre nos ha apoyado Unidos por Perú Así que en la pantalla Sale el número de teléfono Y donde ustedes pueden dar Las donaciones Así es Que ha sido Bueno El consulado de Patterson De New Jersey El consulado peruano De Patterson Está Dando la información Dando la información También está la Cancillería Del Perú La embajada Del Perú También está unido Y en pantalla Como dijo Caro Ahí está apareciendo La cuenta de banco Aquí en New Jersey Usted puede depositar Un dólar Es importante Dos dólares Tres dólares Cincuenta centavos Lo que usted pueda Así que no hay excusa Para usted apoyar A nuestros hermanos Del Perú Tenemos que unirnos Y así que Por favor Denos una donación Para Unidos por Perú Así es Dice una frase Hoy por ti Mañana por nosotros Así es Nosotros continuamos Atomipributos coreanos Para el cuidado de la piel Con ingredientes orgánicos frescos Utilizados en la medicina oriental Y diseñados con la más alta tecnología Únicos en el mercado Distribuidos por Inverboso En la zona triestatal Atomi Hala revivir tu piel La música Api Félix Cabrera Presentan La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Once de abril En el Madison Square Garden Con Don Omar J Balvin Farruko Coscuyuela De la Ghetto Justin Quiles Yandel Ozuna J Alvarez Jory Boy Y muchos más La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Once de abril En el Madison Square Garden Boletos Jala Venga en Ticketmaster Jó a la Kukoc Venga en Ticketmaster Jó a la Kukoc Venga en Ticketmaster Jó a la Kukoc Venga en Ticketmaster Amigos, hoy tengo un invitado de honor, el estilista Héctor Cruz. Héctor Cruz es muy reconocido aquí en Nueva Jersey y también en Nueva York. Y no solamente eso, él es mi estilista. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, aquí, bueno, como ustedes pueden ver, hoy Héctor me peinó y también me hizo el maquillaje que está muy bello. Gracias. Sí, bueno Héctor, cuéntanos, ¿cómo empezaste? Bueno, yo empecé hace cuatro años, yo llegué el primero de marzo aquí en Estados Unidos, o sea, le digo, yo empecé, o sea, le digo, de anoche a la mañana me dijeron, dicen, vamos a un show, yo le digo, un show, dice, sí, de belleza. Yo le digo, vamos, y ya, o sea, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con belleza, me dicen para allá, yo voy, prefiero dejar de trabajar para andar en show, en show. Entonces, tú comenzaste tu carrera cuando te invitaron a un evento de belleza y tú fuiste. Yo fui al Javi Center, o sea, le digo... ¡Al Javi Center! Y yo encontré una compañía, o sea, yo le preguntaba a la gente cómo era que llegaban a trabajar ahí en tarima y yo le digo, le digo, algún día yo voy a ser como ellos, le digo. Y o sea, pasaron meses, o sea, le digo, me fui relacionando con la vendedora de productos y poco a poco surge una amistad y después, en el próximo año, ella me invitó, dice, ¿qué crees? Dice, ¿puedes participar en él? Dice, digo, yo, digo, no lo puedo creer. Participar, wow. Y me dice, envía todos tus trabajos, los enviaba a Nueva York y a España. Dice, son cienes estilistas. Y de cien seleccionaron a quince para llegar al Javi Center. Y del Javi Center, o sea, el que regresó con contrato el año pasado, en 2016, fui yo. Y, bueno, ¿cuáles son tus planes, tus planes futuros? Bueno, mis planes, llegar a donde yo quiero llegar, o sea, le digo, tener algo, un nombre ya totalmente diferente, o sea, trabajar, yo que sé, con grandes celebridades, estrellas, o sea, cantantes. Con grandes celebridades, estrellas. Aquí está una. Sí, pero también, te quería preguntar, ¿cuáles son las modas que van a estar populares ahora en la primavera y en el verano? O sea, hablamos del cabello, o sea, le digo, el cabello, o sea, le digo, tiene que ser algo recogido, totalmente natural. Mientras más natural es más glamuroso, o sea, una mujer se ve totalmente delicada. O sea, le digo, con un cabello recogido, o sea, le digo, no puede ir necesariamente al salón. Ella se lo puede hacer en casa, o sea, y, o sea, pronto le daremos unos tips cómo hacer su cabello en casa sin ir a acudir al salón. Sí, y también Héctor acaba de tener, bueno, tiene una compañía que está detrás de él que nos va a dar makeovers. Así que ustedes en sus casas nos pueden escribir y vamos a seleccionar a una de nuestra, a una persona de nuestro público para que se venga aquí a hacer un makeover con Héctor. Así que le puedes cambiar el cabello, le puedes pintar el cabello. Le vamos a hacer un cambio de imagen. Sí. Le vamos a hacer un cambio de imagen a la persona que nos llega a visitar a nosotros. Claro que sí. Y así, o sea, le tendremos, le vamos a dejar totalmente diferente. Y nos tienen que escribir a info arroa la revista semanal punto com, así puedan participar y puedan, y que este maravilloso estilista les cambie el look como me lo cambió a mí. Sí, gracias. Sí, bueno Héctor, otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo te pueden encontrar nuestro público? Me pueden encontrar por Facebook, Instagram y YouTube por Héctor Cruz. Ya lo escucharon amigos, así que no se olviden, él tiene Facebook, Instagram, denle un like, que Héctor siempre está updated. Eso es lo que a mí me encanta de Héctor, que siempre tiene lo más reciente, los productos más recientes, los accesorios, el maquillaje más reciente. Por eso es que él está aquí. Bueno amigos, muchísimas gracias Héctor y te quiero mucho. Gracias a ti. Y miren que tiene su look ahí, sus tijeritas y su, siempre stylish, siempre stylish, ¿verdad? Bueno, aquí nos vamos a comerciales y regresamos con la revista semanal. Thank you. Gracias. 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 La pantalla Braille LED se sincroniza con un smartphone usando Bluetooth. Dot muestra la información en una pantalla por medio de cuatro casillas con seis caracteres en Braille LED. Sus usuarios pueden elegir la rapidez con la que los caracteres dinámicos y activos se actualizan. Este reloj tendrá la capacidad de leer mensajes de texto, consultar redes sociales, buscar direcciones en Google Maps, entre otras cosas. Los usuarios también pueden enviar mensajes simples utilizando los botones en el lateral. Han existido varios dispositivos digitales para ciegos, pero la gran mayoría utiliza el sonido. Esto puede ser un problema debido a que el usuario tiene que usar auriculares y desprenderse de los sonidos del entorno, algo que es esencial para las personas ciegas. Además, los dispositivos de lectura en Braille LED en gran parte ocupan mucho espacio y son costosos. Solo aproximadamente el 5% de las personas invidentes poseen uno. La compañía finalmente va a empezar a entregar sus dispositivos unos 140,000 partidarios. Planean enviar 100,000 relojes a partir de este mes en el 2017 y los otros 40,000 se entregarán el próximo año 2018. Además, un lote más pequeño de 1,000 unidades se pondrán a la venta por menor en Londres por 320 dólares. Smartwatch, el primer reloj desarrollado para personas no videntes. Ahí estuvimos viendo que a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, las personas no videntes pueden también utilizarlas y hacerse parte de la tecnología a través de este reloj. Nosotros con esto nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en su favorito de los fines de semana, la revista Semanal. Semanal. ¡Suscríbete! 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 Y también mandamos saludos a la revista semanal Chicos que todos los Ajá, todos los viernes de la mañana Y nosotros ya estamos empezando Haciendo estos ejercicios Super chulos que siempre nos enseñan Nuestros instructores Y ya Karo se acerca el verano Y tenemos que preparar este cuerpo That's right, that's right baby That's right Bueno y John Zabalú nos ha invitado a su estudio Mira que bien ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo me animo Producción, producción ¿Quién va a comer? Porque ellos comen rico Pero nosotros siempre en dieta Claro porque ellos no salen a la cámara Al frente de la cámara Ay sí, pero Sí, aquí ordenan pizza Ordenan empanadas Empanadas, mi favorita Yo muero por las empanadas Así que vamos todos Al estudio de John Zabalú ¿Verdad? Al estudio de John Zabalú Adelante ¿Listos? Zumba Fitness on the house Aquí en True Force Martial Arts Vamos a comenzar chicos Esta canción se llama CNCO No, perdón La canción se llama Reggaetón Lento De CNCO Vamos a hacer la ecografía ¿Están listas chicas? Zumba Fitness on the house Vamos a comenzar ¿Listos? La canción acción León La canción acción Gracias. 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 Muy bien, y así nos despedimos chicos, nos vemos la próxima, la revista semanal, aquí en True Force Martial Arts. Atomi, productos coreanos para el cuidado de la piel, con ingredientes orgánicos frescos, utilizados en la medicina oriental y diseñados con la más alta tecnología, únicos en el mercado, distribuidos por Inverbozo en la zona triestatal. Atomi, hará revivir tu piel. La música Api y Félix Cabrera presentan, la mega mezcla con Alex Sensation, el concierto 11 de abril en el Madison Square Garden, con Don Omar, Jay Balvin, Farruko, Cosculluela, Tela Ghetto, Justin Quiles, Yandel, Ozuna, Jay Álvarez, Jory Boy, y muchos más, la mega mezcla con Alex Sensation, el concierto 11 de abril en el Madison Square Garden. Puntacar. Ori, Hell and Healing Center, pues invita a toda la comunidad hispana que puedan recibir terapias de relajación en nuestro centro. Aquí ofrecemos terapias de Reiki, Feng Shui, terapia vibracional, masajes terapéuticos que incluyen Heart Stump Massage, reflexología. Tenemos también dentro de todas las terapias, clases de Reiki, de Feng Shui y de terapia vibracional. Los esperamos en 4405 de Berguelain Avenue, Union City, New Jersey. Saludos. Bios, ¿sabe qué segmento llegó? No, no sé. Pero te lo doy con el celular, así que tengo como una pista. bueno puede ser el segmento de los saludos donde podemos estar en contacto con todos ustedes a través de las redes sociales cuáles son esas redes sociales bueno nos pueden seguir en facebook instagram twitter y también youtube y nos pueden escribir a info a la revista semanal puntocom así es nos pueden buscar escribir arroba la revista semanal inmediatamente usted nos puede encontrar bueno tengo hay muchos cumpleaños en abril la primavera llegó la primavera así que vamos a vamos a estar de fiestas tenemos a mi primo muy querido juan galdámez que está cumpliendo años abril 6 christina pinzón una amiga muy querida de la secundaria que está cumpliendo años abril 6 también a mercedes guión que es una diseñadora aquí en nueva york que está cumpliendo años también en abril 6 guau también tengo a mi mejor amiga susana martínez de bastos un hombre y claro que sí y también tengo a ser back deck bailarín de salsa que también está cumpliendo años abril 10 que venga a enseñarnos salsa claro que sí bueno a mí bueno yo ya tengo mi instructor de bachata pero mientras tanto antes de irnos a instagram quiero enviar unas felicitaciones especiales a mi prima catering polanco que estuvo de fiesta de cumpleaños ayer y de verdad mi amor que es desearte lo mejor del mundo y que papá dios te conceda todo lo que tu corazón desea inmediatamente nos vamos a el instagram recuerda que nos pueden seguir a robar la revista semanal tenemos a evelyn dayanara que nunca se queda siempre nos envía el saludo también tenemos a carlos andrés martínez que también nos envía un saludo especial al cantante colombiano dubio inmensa que también siempre está pendiente a este espacio la revista semanal por ahí tenemos a marité monzón y a josmar oropeza que también nos manda saludos desde las redes sociales pero ahora claro vamos a ver desde la calle si vamos a ver los saludos de la calle que hay mucha gente que nos quiere por ahí que nos mira veamos hola mi nombre es que fe garcía soy gerente general de la empresa seo marketing perú seo marketing perú es una empresa líder en posicionamiento web nos encargamos del desarrollo de página web estrategias de marketing digital para lograr estar primeros en los buscadores de google desde perú un saludo cordial a todo el equipo de la revista semanal de nueva york hola soy la doctora maría carlos martínez de la clínica de cirugía plástica martínez en lima perú acá en la clínica nosotros desarrollamos todo lo que es cirugía plástica reconstructiva y estética tanto en el área facial nariz rinoplastías primarias secundarias también realizamos reconstrucciones nasales con insertos de costilla blefaroplastia y también hacemos todo lo que es cirugía corporal hacemos mamas aumentos reducción reconstrucción y levantamiento también realizamos lo que es lipo escultura con injerto de grasa en el glúteo abdominoplastías líquido muslos y prótesis de glúteos y prótesis de parte del grado los invitamos a conocer nuestra página web www cirugíaplástica martínez.com.pe estamos ubicados en surco lima perú saludos a todo el equipo de revista semanal en nueva york y también a todos los televidentes que ven esta magnífica revista ya sean latinos o americanos los invitamos a que vengan a perú a conocernos y a realizarse cualquier tratamiento de cirugía plástica en el que ustedes estén interesados les aseguro que van a tener un excelente resultado qué chulo se siente ver ese calor especial que nos envían desde la calle recuerden que nos pueden seguir a través de instagram facebook twitter un solo nombre arroba la revista semanal hay no te olvides de snapshot tampoco bueno también chicos de john sabalú fitness si no sé no sea nos envían saludos si el programa pasado nos enviaron saludos así que queremos también externarles esos saludos especiales para ellos que pronto nos hicieron una invitación bueno hacer fitness con él bueno tenemos que ir porque ya viene el verano y los cuerpos se hacen bueno antes decía yo el invierno ahora yo digo en la primavera pero nada nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más de nuestro espacio la revista semanal la música y félix cabrera presentan la mega mezcla con alex sensation el concierto 11 de abril en el madison square garden el concierto 11 de abril en el madison square garden boletos ya a la venta en ticketmaster punto acá atomi productos coreanos para el cuidado de la piel con ingredientes orgánicos frescos utilizados en la medicina oriental diseñados con la más alta tecnología únicos en el mercado distribuidos por inmerboso en la zona triestatal atomi para revivir tu piel hola chicos cómo están estamos aquí en true force martial arts en la 37 street estamos anunciando lo del evento aquí con sergio el bailador desde los ángeles vamos a traerlo con nosotros aquí en new jersey mandamos saludos a sergio que esté a todo bien está preparándose ya listo para el súper evento que vamos a tener una masterclass sin igual de duda una de las mejores que vamos a tener aquí para la primavera en spring break que vamos a tener en abril 7 chicos ok va a ser abril 7 un viernes por la noche que se va a encender esta fiesta zumba masterclass y esto es en hijos y amigos de fomento 522 de la 38 street entre bergen line y kennedy para cualquier información o cualquier duda pueden llamarnos aquí al 201 865 4562 y también mandamos saludos a la revista semanal chicos que todos los a todos los viernes de la mañana continuamos en nuestro espacio la revista semanal y hemos llegado al segmento pantalla grande tres opciones que usted puede disfrutar para este fin de semana para los niños también tenemos la tercera opción de baby boss tenemos también la opción la casa de la esperanza y como primera opción tenemos el alma de la máquina yo no le voy a contar más junto a mí ustedes van a ver estos trailers que están súper entretenidos y vamos a ver esas opciones veamos en pantalla grande tenemos la opción número 3 el bebé jefazo en la opción número 2 tenemos la casa de la esperanza la trama retrocede hasta la segunda y en la opción número 1 tenemos el alma de la máquina un japón la música y felix cabrera presentan la mega mezcla con alex sensation el concierto 11 de abril en el madison square garden boletos ya la venta en ticketmester puntacar a tome productos coreanos para el cuidado de la piel con ingredientes orgánicos frescos utilizados en la medicina oriental diseñados con la más alta tecnología únicos en el mercado distribuidos por inmerboso en la zona triestatal a tome para revivir tu piel no sólo despedimos este espacio la revista semanal agradecido siempre con su fiel sintonía y que usted haya podido disfrutar de este contenido que le preparamos carlos de verdad con mucho amor con profesionalismo pero sobre todo un equipo que trabaja toda una semana para prepararle una hora y que usted la disfrute claro que si otra vez nos encontraron en fraganti bailando como que está muy bailarines es que no, es que vino, está la primavera y la primavera hay que disfrutarla así que no nos va a sacar el polen, seguimos bailando eso si, eso si claro, entonces nos pueden seguir y si, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en instagram, facebook, twitter, snapchat y no se olviden de darnos un like en facebook y en youtube también, en youtube tenemos todos los videos todos los segmentos que hemos grabado y lo más reciente de la revista semanal también a nuestro correo electrónico info arroba la revista semanal recuerde que la próxima semana usted tiene una cita con nosotros en este espacio la revista semanal